Bienvenidos Youtubers, yo soy Cristian con un perfume más Hoy les trago mis mejores fragancias para jóvenes Y esta lista la hice pensando en todas las ocasiones Así que tengo fragancias para las noches, para las tardes, para el gimnasio, para la escuela Que cubren todas las bases Así que, y son fragancias de bajo costo Así quédate con nosotros hasta el final del video Comencemos Bienvenidos nuevamente Hoy les traigo mi top de fragancias para jóvenes Las mejores fragancias juveniles Y siempre los jóvenes están buscando una fragancia que tenga bajo costo O que no sean muy caras Ya que no tienen el presupuesto para comprar todo tipo de fragancias Y siempre queremos tener 3, 4 fragancias Creo que voy a decir, en este caso, con estas 10 que voy a sacar Voy a decir para qué ocasión son las que yo la utilizaría O veo más a un joven utilizándola en esos tiempos La primera que les traigo es un clásico Les estoy hablando de Versace Eros Y me iría con la EDT Me voy a decir por qué me voy con la EDT La Eau de Parfum Creo que es un poco más madura Les reducieron un poco más esas notas dulces Que a la EDT Y es un poquito más cara Esta es una fragancia excelente Para las noches Para ir al antro Para ir al club Para ir a la discoteca Gracias a que es una fragancia fresca Es dulce Es un poquito atalcada Y eso es gracias a esas notas Y es gracias a esas notas Que le dan ese toque juguetón Esas notas frutales Con una menta y una salvia pronunciada Que le da un mentolado frescor Es un clásico que tiene mucho en el mercado Pero no deja de ser una de las mejores fragancias Para jóvenes La siguiente fragancia es Dolce & Cabana Light Blue O Intense Si está buscando una fragancia juvenil Para utilizar con cualquier tipo de vestimenta Esta sería Es una fragancia azul Con excelente duración Excelente proyección Cítrica Aromática Y creo que te la puedes poner con cualquier vestimenta Ya sea con un polo blanco Así sea con una chaqueta La veo más como una fragancia Para las tardes Para las mañanas Para la escuela Para la universidad Para el trabajo Creo que es una fragancia excelente Para ese tipo de ocasiones La siguiente que les traigo es Dior Homme Sport El nuevo lanzamiento que salió este año Y me gusta esta Porque es una Una combinación De Dior Homme 2020 Con la Dior Homme Sport de antes Esto tiene cítricos De limón y bergamonta Que le da un frescor Tiene una nota Que le da Limpieza Un poco ajabonada Y luego en su secado Se percibe un poco más amaderada Un poquito más dulce Un poquito más resinosa No es una fragancia Que yo diría exactamente Para ir al gimnasio Por lo Sport Por el nombre Pero yo diría que es más Para un joven Que quiera utilizar algo Un poquito más formal No es una fragancia formal Pero creo que para un joven Esto sería excelente Para ir a un cumpleaños A una cita en las tardes Muy buena Muy buena Pero no para el gimnasio Para otras ocasiones Y tiene muy buena longevidad Es de eau de toilette Y dura aproximadamente 6-7 horas La siguiente que les traigo es As are wanted By night Esto desde la presentación Es juvenil Es pareciera Como un revólver Y esto es una fragancia Que me dejó Encantado Desde que la traté De por sí Tiene unas notas Encantadoras Tiene notas Frutales Que le dan Ese toque juvenil Ese toque juguetón Excelente Para las noches Por esas notas Dulces Pero tiene un carácter Masculino Gracias a sus notas De tabaco Y cuero Esto es excelente Creo que de las que están acá Es una de las que tiene Mejor duración Y mejor proyección Esto yo diría Un joven En otoño E invierno Sería excelente Para esas ocasiones Y citas En ese tipo De temperaturas La siguiente Es otro clásico Ultra Male De Jean Paul Gaultier Esto es un aroma Dulce Frutal Gracias a la pera Con unas notas De vainilla Y unas notas De lavanda Que te van a dejar Buscando más Esto es un aroma Que Aunque no tiene 100% El ADN De la formulación Original De Jean Paul Gaultier Creo que esta Vino a mejorarlo Esto yo diría Que es pura juventud Veo a un A un chico Joven Yo diría Entre los 15 A los 24 25 años Utilizando este Aroma Ya que es Excelente Para las noches Nos vamos a algo Con algo Un poquito más fresco Versace All Fresh Un olor Sencillo Pero que no deja De ser bueno Recibirás Muchos cumplidos Esto es Un cítrico Aromático Con una apertura Cítrica Frutal Y luego Un poco especial En sus notas Medias Y las maderas Comienzan a aparecer Esto es Increíble Para las tardes Y para ir al gimnasio Creo que para el gimnasio Una fragancia Como esta Que tenga esa fuerza Que tenga esa alegría Ganas de ir al gimnasio Te da más energía Pero esto de por si Huele excelente No solamente para el gimnasio Yo creo que te la puedes poner En las tardes Para algo informal Esto es Excedidamente informal Hasta para la piscina Para la playa Creo que esto es Una fragancia excelente Para ese tipo de ocasión La siguiente fragancia Es Si es Main Pre-Bay De Carolina Herrera Para jóvenes Si están buscando Una fragancia Para las noches Para citas Todo el año Porque aunque estas notas De esta fragancia Son whisky Maderas y cuero Es muy versátil Ya que tiene Muchos cítricos En su apertura Lo que le da Mucha versatilidad No la veo para utilizar En las tardes La veo más para utilizar En las noches En citas Especialmente Con una chaqueta De cuero Esta es una de esas Fragancias que veo Para ese tipo De ocasión Y en otoño Creo que Para cualquier ocasión Después de las 3-4 de la tarde Ya que te da Esa vibra Otoñal Gracias a ese A ese whisky El cuero Y las maderas Duración 6-7 horas Y aunque Las fragancias De Carolina Herrera Son un poco Más caras Creo que esta Vale mucho la pena Porque de aroma Esto da muchos Muchos cumplidos Y no es el típico Fragancia juvenil Que todos los jóvenes Usan Ya que no es un aroma Que va a oler mucho La siguiente Que les traigo Es Acqua de Gio Profondo El mismo ADN De Acqua de Gio Pero con Notas Marinas Más pronunciadas Tiene notas Minerales Es Mucho más Versátil Este lo he utilizado Para el gimnasio Otras veces Y cuando ya Estoy sudando El calor del cuerpo Hace que Que tenga un olor Increíble Creo que el ámbar Se hace más pronunciado Y yo creo que De las que están aquí Es una de las Más versátiles Tal vez en las noches Para cita Si tienes por encima De 18 19 años No Pero si tienes Menos de esa edad Creo que para cita La puedes utilizar La siguiente fragancia Que les traigo Es una fragancia Elegante Todo joven Necesita una fragancia Elegante Ya sea para una boda Para Para la graduación Y Que fragancia Más que Versace Un noir Esto es Especiado Amaderado Dulce Muy parecido A Esta fragancia Stoneford Oud Wood Pero esta es un poquito Más especiada Y por el precio Esto es Tres veces más barato Vale 65 dólares Una de 100 ml Mientras que la Oud Wood De Stoneford Vale 270 dólares Una de 50 ml Y todos los jóvenes Necesitan una fragancia Que sea Para todo Para acabarte de bañar Si no quieres ponerte Algo muy fuerte Para oler a limpio Para el gimnasio Que sea barato Algo que Cubra todas las bases Y eso es Nautica Voyage Nautica Voyage Es una fragancia Que No es que Una fragancia complicada No es que tenga El mejor aroma Pero huele bien Tiene buena proyección No es que tiene La mejor duración Dura 3 4 horas en piel Pero Lo que hace Lo hace bien Tendrás que reaplicarte Pero esta es excelente Para atravesar el gimnasio Para aplicarte Después de bañarte O para algo corto En las tardes Si no quieres Que tenga Tener un olor Que sea Muy muy fuerte Y por 20 dólares Creo que no puedes estar mal Y la número 1 Que En esta lista Juvenil No se puede quedar atrás Que es Dior Savage Dior Savage Dior Savage Es un aroma Que creo que Todos lo conocemos Por ese olor Un poco Metálico Con esa bergamota Pronunciada En su apertura Con unas notas De ambroxan Increíbles Que Aunque es un olor Manificado Donde vivo De por si Tiene un aroma Excelente Creo Si tienes Si vives en un lugar Donde este aroma No esté masificado Este cubre Todas las bases Solamente tienes que saber Cuanto se preiz Atomizarte Y depende de la que tengas Esta de por si Es uno de esos Baches anteriores Que proyecta mucho Las nuevas No tienen esta proyección Tan fuerte Pero Tal vez Una o dos Atomizaciones Para el gimnasio De todas las que están acá Creo que la mas versátil De todas Es esta Si quiere Una fragancia Para todo De esta lista Dior Savage Déjame tu comentario Cuáles son tus fragancias Juveniles favoritas Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!